Me he convencido de que estoy enamorado De una mujer difícil de conquistar Es colombiana y de la misma capital Con cualidades de una reina nacional Me he convencido de que estoy enamorado De una mujer difícil de conquistar Es colombiana y de la misma capital Con cualidades de una reina nacional Nos conocimos en forma coincidencial Me cautivó ese algo tan especial Tu sencillez y manera de tratar Es desistente, tú vives en mi soñar Porque eres pura como agua de manantial También la flor más linda de este rosal ¡Gracias! ¡Gracias! Son tus detalles por lo cual me he enamorado Hoy me doy cuenta por tu manera de amar Y tus ojitos que incitan con su mirar Y tu hermosura y tu sonrisa angelical Son tus detalles por lo cual me enamoré Hoy me doy cuenta por tu manera de amar Y tus ojitos que incitan con su mirar Y tu hermosura y tu sonrisa angelical Te llevaré hasta mi llano a pasear Enseñaré costumbres que allí se dan Y montarás en mi caballo al azar Cabalgarás toda llanura oriental Serás la reina de mi pueblo allí en Yopal Y al son del arpa aprenderás a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!